¿Qué tal comandos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos, todos bien muchachos. Bueno, hoy les traigo un video que me habían sugerido desde hace rato. Estaba re ácido de hacerlo, pero dije yo, bueno, vamos a complacerlo. Vamos a hablar de los famosos pisas suaves de la guerrilla. Lógicamente va a ser un video explicativo, más que todo, sobre las funciones que hacían en su momento. Así que muchachos, sin más preámbulos, arranquemos de una. Bueno, quiero comenzar indicándoles que mientras estuve yo en mi servicio activo, desde el 2003 al 2013, nunca tuve experiencias con este tipo de elementos o de guerrilleros. Afortunadamente, afortunadamente. ¿Por qué digo afortunadamente? Bueno, el principio de estos pisas suaves, o como en su momento le llamaban las fuerzas especiales de la guerrilla, era el sabotaje, podríamos decirlo, era la infiltración y su fuerte eran las emboscadas. Básicamente era atacar al enemigo, hacerle un seguimiento a la tropa, aprovechar el descuido y hacer la emboscada. Lógicamente, estas unidades no eran muy grandes. Maniobraban en las famosas UTC, unidades tácticas de combate, que en principio son solo tres combatientes, y aprovechaban, vuelvo y les repito, el descuido de la tropa para atacar. Básicamente esa era la función de los pisas suaves. No era entrar en combates, porque lógicamente tampoco tenían el armamento para soportar un tipo de pelea de esa calidad. Entonces, hacían su infiltración, su arrastre y bajo por el tiempo que tenían que hacerlo. Llegaban al punto, lanzaban par de granadas, sacaban pistolas, tintín, o si tenía el momento, disparaban y salían de la zona. Otra de sus funciones era implantar campos minados a la tropa. Lo mismo, le hacían seguimientos por los días que tuvieran que hacerlo y aprovechaban el descuido de la tropa para poner sus explosivos y retirarse del punto. Otra función que cumplían estos pisas suaves eran las labores de inteligencia, donde básicamente golpeían y le hacían seguimiento a las unidades. Trataban de contabilizar cuántos hombres habían en el pelotón, qué tipo de armamento, qué tipo de soldados eran. Recuerden que aquí en Colombia existen dos clases, que son los que prestan servicio militar y los de carrera, que son los soldados profesionales. Y sobre esa inteligencia que realizaban y toda esa recopilación de información, pues la aprovechaban para ejercer los ataques a los soldados. No era más, no es más la función que hacían este tipo de bandidos en ese momento, simplemente era eso. Más allá de que un bandido entrara y acabara con un pelotón, eso ya es fantasía realmente, eso ya es fantasía. Lógicamente el entrenamiento que recibían estos hombres en ese momento, eran enfocados a eso. Solo a el seguimiento, la infiltración, el sabotaje y la técnica de emboscadas para retrasar las tropas. Recuerden que cuando a la tropa le hieren un soldado, eso es un lastre, desafortunadamente, porque se detiene el movimiento que se hace. Y se debe esperar una evacuación aeromédica que puede demorar días. Eso no es en el momento. Y eso permite que en ese entonces los mandidos se pudieran dispersar de una manera mucho más rápida. O se pudieran replegar o pudieran atacar a la tropa en su momento. Entonces esa era básicamente la función, muchachos, de los pisas suaves, ¿no? De los famosos pisas suaves. Yo sé que ustedes querían que yo hablara del tema, pero es que eso es lo que yo sé. Yo de ahí para allá no sé más. Desconozco otro tipo de funciones que tengan. Aparte de las que le acabé de comentar, lógicamente este tipo de elementos también hacían inteligencia en los pueblos. Y se utilizaba mucho a las mujeres para conformar estas estructuras. Se utilizaban muchas mujeres. En algunos casos tácticos del ejército, este tipo de elementos llegaron a lugares de sentinelato donde estaba el soldado. Y desafortunadamente, pues, el hombre nunca se percató y resultaron asesinados con material de guerra perdido. Porque, pues, la infiltración que ellos hacían era muy meticulosa, muy bien hecha. Si ellos tenían toda la noche para hacer una infiltración, lo hacían. Muy despacio, muy silencioso. Y yo creo que ese era el fuerte en su momento de estos elementos. Lógicamente que para hacer este tipo de misiones ya había un estudio previo del entorno, ¿no? No, ellos no simplemente se metían a lo loco. Ay, voy a hacer un infiltración. No, ya había un estudio previo sobre el entorno donde iban a realizar esta acción. En muchas de las tomas a bases militares, estos primeros hombres o estos elementos pisasuaves fueron los que hicieron la infiltración. Y, por cierto, llegaron a cierto punto, asesinaron al sentinela y por ahí se inició el ingreso de las unidades de la guerrilla para atacar a las bases. Básicamente esa era la función de los pisasuaves. Lógicamente que ellos en su propaganda los comparaban con superhéroes, ¿no? Con demonios inclusive. Estaban rezados, que no se podían escuchar, que bueno, que levitaban, ¿no? Y esas historias llegaban a los oídos de los soldados y se mitificaba la acción de estos bandidos. Un pisasuave nadie lo veía, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban rezados, tenían algún tipo de hechizo que no les permitía que el soldado los detectara, ¿no? Pero más allá de eso, creo que eran historias. En la guerra todo se ve, muchachos. Y si usted no está en la juega y no está pendiente, pues el bandido aprovecha ese tipo de situaciones para capitalizarlas y pues darlo a uno de baja, hermano. Así de sencillo. Particularmente nunca tuve una experiencia cercana con ese tipo de personajes, afortunadamente. Afortunadamente porque no sé de dónde hubiera llegado, qué hubiera ocurrido en ese momento. No sé si estaría contando la historia, señores. Pero bueno, sí se escucharon muchas anécdotas en el ejército. Hay muchas anécdotas con estos personajes donde pues llegaban a los puntos de sentinela. Mataban a sentinela, se les llevan al armamento. Llegaban, se iban detrás de los pelotones, les ponían campos minados. Se iban detrás de los pelotones, les tiraban granadas de mano. Bueno, en fin, muchas acciones para ir debilitando la moral de la tropa en el área de operaciones. De ahí para allá, señores, lo que les diga es mentira. Vuelvo y les digo, eso es lo que conozco sobre el tema. Ustedes me querían escuchar hablar de ese tema. Hasta aquí se los traigo. De ahí para allá, desconozco muchas cosas. Sé que hay muchas cosas de estos personajes, pero pues yo hablo de lo que sé, muchachos. O sea, que a mí no me gusta estar inventando vaina. Entonces, comandos. Espero que les haya gustado el videíto. Espero que les haya gustado la explicación. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, parceros. Compártanlo, dejen el like. Y nos estamos viendo yendo en el próximo, muchachos. Chao. 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 Gracias.